Eran casi las doce y media de la madrugada del 25 de abril de 1974, cuando en la radio renasciensa se escuchaba esta canción. Sonaba el pistoletazo de salida de la revolución de los claveles, el levantamiento que acabaría con la dictadura de Antonio Oliveira Salazar hace 50 años. El origen de la idea, un libro editado por la dictadura chilena de Pinochet. El capitán Carlos de Almada Contreiras, quien participó en la conspiración militar, cuenta que estando en Madrid, un faraide le dio el libro blanco del cambio de gobierno en Chile, donde se mencionaba un sistema para avisar a las tropas con una transmisión de una serie de canciones. Y fue ahí cuando saltó un poco la chispa. Esta fue la señal definitiva para que los militares pudieran iniciar las operaciones que en menos de 24 horas harían caer el régimen. No hubo ningún debate. Se decidió debajo del elevador de Santa Justa a la una y media de la tarde, de pie, sin ceremonias. Yo conocía a C.K. Afonso. Conocía la canción muy bien. Este capitán y otros militares diseñaron este plan en el que poco antes de las 11 de la noche del día 24 se emitía Ea Poix du Déu, que representó a Portugal ese mismo año en Eurovisión. Quedó última, pero fue la primera de las canciones que pondría en marcha la cuenta atrás de la dictadura. La noche del golpe de Almada Contreiras fue con su coche a avisar al periodista Álvaro Guerra que el plan estaba en marcha y que podía dar la orden de emitir la grándola. Inicialmente el plan era otro. Otra canción del mismo autor que acabó siendo sustituida por estar prohibida por el régimen. La canción, de hecho, tiene un mensaje bastante fuerte y progresista. Todavía lo sigue teniendo. El propio de Almada Contreiras nunca imaginó la dimensión que alcanzaría este himno, que todavía hoy sigue dejando huella en todo el mundo. Significa que realmente fue una excelente elección. Ahora, 50 años después, Portugal quiere que la grándola se convierta en patrimonio nacional.